Hola gente, yo soy May y bueno, los quiero invitar a todos a participar de la reforestación que vamos a estar haciendo acá en San Jerónimo Norte, en el acceso a la ruta 19, en la entrada, el 8 y 9 de septiembre, vamos a estar haciendo una reforestación, si los quieren, de más de 200 árboles, junto a la gente de Proyecto Bosque, y nada, los queremos invitar a todos a que vengan a participar, porque vale la pena, el planeta es la casa de todos, hay que cuidarla. Un beso fuerte. Hola, ¿cómo están? Estamos acá con May, artista de música por árboles, estoy acá con el disco en la mano, como podrán verlo. ¿Cómo estás, May? Bien, estoy bien. Bueno, contanos, queríamos saber quién sos, un poquito, para que nos cuentes acá la gente que nos está mirando. Bueno, yo soy un artista, principalmente músico, pero artista porque me gustan muchas ramas del arte, que dentro de lo que es mi carrera como artista, me volqué a participar de esta actividad que mostrábamos recién, que es el disco de Música por Árboles, que representa a Proyecto Bosque. Vemos acá que hay un montón de artistas, inclusive, hay 12 temas, no sé si me alcanza la cámara, me alcanza a enfocar. Ayer, ¿no? Estuviste... Ayer hicimos el primer evento de Música por Árboles, acá en Santa Fe, en Príncipe precisamente, y la verdad que estuvo buenísimo, porque, bueno, con todo el periodismo de la primera vez hacer este emprendimiento, qué cosa, justamente, de cambiar este disco, cambiárselo a la gente por un árbol, ¿no? Que no haya venido de por medio, que sea un trueque del disco, por un árbol, un plantín y semillas, por lo que sea, bueno, servir para respetar. La verdad que eso es, concientizar a la gente un poco a través de la música, unir un poco el arte con el medio ambiente, un poco de todo eso, ¿no? Sí, sí, y hace falta, y hace falta, y está buenísimo, y vale la pena, y, o sea, es muy gratificante ver cuando se va sumando gente. Para mí es hermoso ver la cantidad de artistas que nos sumaron desinteresadamente, sin ningún problema, a participar en el disco, y bueno, que vinieron a la época, igual, algunos han venido, estuvo Pico Obrad, estuvo Diego Toscano, estuvo M. Villar, estuvieron unos chicos de Budas. Pico Obrad, estuvo M. Villar, estuvieron unos chicos de la música, un poco de todo, y, o sea, es muy gratificante ver cuando se va sumando gente. Pico Obrad, estuvo M. Villar, estuvieron unos chicos de la música, un poco de todo, y, o sea, es muy gratificante ver cuando se va sumando gente.